Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. El juicio del proceso es plenamente válido. En este vídeo pretendo exponer algunas argumentaciones, ideas, reflexiones acerca de la sorprendente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aparentemente ha dado un varopalo al Tribunal Supremo de España. Pero en realidad yo creo que no es así. Y voy a dar los motivos, las razones por las que pienso que con todo el respeto para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por supuesto, y para la Eurocámara Europea y para la Unión Europea, pues me parece que este fallo de la justicia europea es realmente inadecuado porque hay distintos tipos de jurisprudencia planteados y diríamos que la cuestión es más compleja de lo que parece. Y voy a ir desarrollando los puntos que yo considero que son esenciales para comprender perfectamente esta cuestión. Está claro que la respuesta española al fallo europeo, por parte, por ejemplo, del Tribunal Supremo, según se sabe, por fuentes que han consultado al más alto tribunal español, pues realmente mantienen una serie de cuestiones que ponen en duda, diríamos, la justificación de la decisión de la justicia europea. En cualquier caso, el Supremo no liberará a Oriol Junqueras y prevé pedir la suspensión de la inmunidad de Puigdemont porque está claro que los detendrá a Puigdemont y a Comins cuando entren en España. Y me parece, por otra parte, pues de acuerdo a derecho y lógico. Es cierto que también que el Tribunal Supremo parece que no prevé escarcelar en los próximos días al líder de Esquerra Republicana de Cataluña, ni cree que este fallo afecte a su condena. Por supuesto, tiene una condena firme por malversación y por otra serie de razones. Y, por lo tanto, es verdad que cuando él pidió la inmunidad estaba en situación de prisión provisional y actualmente está en situación de condenado por sentencia firme. Por tanto, diríamos que las cosas parece que está bastante clara. Están bastante claras. Realmente la condena por sentencia firme a 13 años de prisión y inhabilitación para cargo público por delitos de sedición y malversación de caudales públicos es una condena realmente muy clara y muy contundente. Y además existen montones de pruebas que avalan esta decisión del alto tribunal español. Ciertamente, según fuentes que han preguntado al Tribunal Supremo, o según las fuentes del Tribunal Supremo, no era la respuesta que la justicia española esperaba de Europa, de la justicia europea. Y, pues, algunos juristas se dicen que ha cambiado la jurisprudencia sobre cuándo se adquiere la inmunidad como miembro de la Eurocámara. Por lo tanto, el Tribunal Supremo tampoco podía saber exactamente cuál iba a ser la decisión de la justicia europea al respecto. Y, por otra parte, de todas maneras, el Tribunal Supremo ha dado unos cinco días naturales a las partes para que se pronuncien sobre la sentencia o el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo cual me parece perfecto. En cualquier caso, el proceso electoral europeo creo que debe regirse por la ley electoral de cada país. Y eso también lo reconoce la Unión Europea. En relación con el meollo del asunto, con la cuestión fundamental de lo que se plantea respecto a Junqueras, es que, según el fallo europeo, Junqueras era inmune desde el 13 de junio y el Supremo tenía que haberle dejado salir de prisión para recoger su acta en Estrasburgo. Pero, si el tribunal consideraba que había riesgo de fuga, que así lo consideraba el Supremo, como es lógico, el ex vicepresidente Junqueras debía continuar en la cárcel. Y su obligación, por parte del Tribunal Supremo, era pedir o solicitar de una manera inmediata un suplicatorio, que es una especie de autorización judicial, a la Eurocámara. Claro, este es un proceso farragoso, lento, costoso, y es entendible que el Tribunal Supremo, aunque lo hubiera podido considerar, supuestamente, pues tampoco era algo efectivo y había un riesgo más alto todavía de que se escapara de la acción de la justicia. Y, por tanto, se entiende perfectamente que el Tribunal Supremo, pues teniendo en cuenta la jurisprudencia existente hasta el momento y también valorando un altísimo riesgo de fuga, pues para evitar males mayores, decidiera tomar la decisión que al final, pues considero que era la más correcta. Por lo tanto, me parece que, en este sentido, pues incluso ahora podría, quizás, permitir al Tribunal Supremo que el líder de Esquerra Republicana recogiera su escaño y que volviera otra vez a la cárcel. Lo que pasa es que esto parece que es una posibilidad bastante discutible porque habría más riesgo de fuga todavía. Además, diríamos que el independentismo, con esta sentencia, que a mi juicio no respeta a la justicia española, que ha tomado sus decisiones en función de los delitos graves o muy graves que han cometido los líderes independentistas, pretende plantear cuestiones de tipo formal, porque al final son cuestiones de tipo formal, sobre un asunto de una gran trascendencia para España, para el gobierno español, para la sociedad española y para el Estado español en general. Y, por supuesto, para todos los ciudadanos, tanto los que viven en Cataluña como los que viven en el resto del territorio español. Por lo tanto, diríamos que es un poco limitar la soberanía judicial de España. Además, hay otro punto a señalar, y es que el que Junqueras, incluso ahora, pudiera ir a recoger su acta de eurodiputado y tuviera que regresar de forma inmediata a la cárcel en España, pues esto, al final, sería una cosa más bien simbólica, una cuestión de tipo simbólico, pero eso no puede justificar que luego Junqueras tuviera que ser escarcelado o que se escapara de la justicia española porque los trámites de la justicia europea fueran muy largos, como ya sucede en el caso de Bélgica, por ejemplo, respecto a Puigdemont y otros, y, por tanto, al final, se eternizara el proceso y diríamos que no se hiciera justicia teniendo en cuenta que la sentencia del proceso es una sentencia firme y, por lo tanto, ahí la soberanía de la justicia española consideró que es plena. En consecuencia, podría ser que se le indemnizara económicamente a Junqueras en el caso de que así lo considerara el Tribunal Supremo o que considerara que pudiera recoger su escaño o que le llevaran, diríamos, la acreditación de su escaño a la propia cárcel, si es que eso fuera posible, sino que la recogiera en un proceso muy breve de tiempo, en un plazo breve y volviera otra vez a la cárcel. Pero esto parece poco factible teniendo en cuenta cómo se ha enrarecido el ambiente en relación con este fallo de la justicia europea. Si vemos los medios de comunicación y consideramos que ya pues hay líderes independentistas que ya están pidiendo que se anule el proceso judicial contra el independentismo, exactamente, que se anule la causa judicial contra el proceso. con lo que todo esto supondría, diríamos, porque hay condenados a cárcel durante bastantes años y por lo tanto esto sería algo impensable. Diríamos que la extrapolación que hace el independentismo, que hace Esquerra Republicana de Cataluña y otras fuerzas políticas independentistas y en general los que sostienen el independentismo son absolutamente inadmisibles, que es como la nulidad del proceso al independentismo, la nulidad diríamos del proceso judicial por causa del proceso y esto realmente es algo absolutamente irracional, incoherente y que es prácticamente impensable en cualquier estado de derecho. Por tanto, esperemos que también todo este lío monumental que se ha formado a raíz de este fallo del Tribunal de Justicia Europeo no afecte a la investidura, al proceso de investidura, a las conversaciones entre PSOE y ERC, pero esto ya está puesto en entredicho porque efectivamente ya Esquerra Republicana pues está pidiendo al Partido Socialista Obrero Español, a los negociadores que tengan en cuenta esta sentencia y quieren poner muchas más condiciones a las ya anteriores que ya había. Por lo tanto, diríamos que el proceso de la investidura parece que se va a enlentecer o complicar de una manera tremenda y posiblemente sea diríamos el final de las negociaciones tal vez porque pues el gobierno español aunque ha dicho por boca de la vicepresidenta del gobierno la señora Calvo que una cosa es la negociación para la investidura y otra cosa es este fallo del Tribunal de la Justicia Europea los líderes de Esquerra Republicana pues opinan lo contrario aunque estén equivocados lógicamente y esto pues va a impedir prácticamente que se forme gobierno si las cosas continúan como hasta este momento esperemos que al final impere la cordura el buen juicio la sensatez y que se forme nuevo gobierno muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo saludos a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal hasta siempre gracias